¡Buenos días! No he dicho ni los buenos días hoy. Y mira quiénes tengo aquí. Resulta que se me ha colado un Pokémon en mi vestido, ¿sabes? ¿Lo pilláis o no? Sí, pero se ha hecho otro nuevo. No, el nuevo no. Se ha colado un Pokémon en mi casa y hay aquí... ...tres chicos que lo están cazando. ¡Me toca a mí! Y aquí hay un chico sexy... Ah, ya se ha puesto una camiseta. ¡Qué espabilidad! Pero mira, otra vez que no estoy en fondo todavía. Cuando me pongo en forma, yo salgo así. ¿Cómo? ¡Sospedadísimo! Estamos aquí haciendo la maleta. ¿Qué nos vamos? ¿Otra vez la rueda encima de la cama? No, de verdad, ni que cama. No, dice. Pues a lo mirar, Tito. Te machaco. ¡Precioso! ¡Muy, muy, 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 muy! Bueno, pues estamos haciendo la maleta para irnos. A ver, ¿qué pasa el Pokémon ese? ¡Esto está pillado! Pues... ¿Está pillado? A ver, ¿qué pasa al Pokémon ese? Oye, ¿qué te están metiendo dentro de la ropa? Eso está pillado. ¿Dónde está el huevito? Han venido a preguntarme por el huevito, si ha nacido. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está ahí? ¿Qué hacemos con él? ¡Lo rompo! ¡No! Pero metemos agua. Venga, vamos a meterlo. Pero es que me gusta mucho el huevito. Pero es que... Mira, no nos mudamos, ¿eh? Solamente nos vamos un fin de semana. ¡Madre mía! ¡Qué exageración, por Dios! A ver, vamos a meter huevito. A ver si no hace el dinosaurio. Está raro. ¡Dos días! ¿Dos días? ¿Qué dices? A ver, espera, 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 espera. ¡Métete! Ahora se ha echado para abajo. ¡Métete! 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 Tiene que entrar mucha agua. Para que se hunda. Para nosotros. ¡Métete! ¡Métete! Ahora. hora. Oh, mi huevito se va a romper. Lo que hay que hacer, lo que tiene que pasar. ¿Te vas a quedar ahí dos días hasta que nazca? ¿Sí? ¿Dos días te vas a quedar ahí hasta que nazca? No, hasta que se rompa. Toma, anda. Estoy ahora mismo impresionada el dibujo que me ha hecho mi sobrino Antoñito. La grulla de origami de mi tatuaje, firmado por él y todo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Tito? Yo no sé ni cómo empezar a dibujarla. ¿Te quedas flipando? Pues yo estoy súper flipando, aparte de despeinada. ¡Ay, qué bonito! ¡Dios mío! Bueno, voy a guardarlo, ¿no? Venga, guardarlo y vámonos. No, es que no. Muero de amores. Bueno, nos vamos ya. Antonio se ha aprovechado de los niños y se les ha dicho que les ayudaban a las cosas para abajo. Y ya está cargando el coche y nos vamos. Chimpón. Todo recogido, todo cerrado, todo apagado, los calentadores. ¡Nos vamos! Ya estamos aquí. Una casa súper chuli. Y como Antonio y yo hemos llevado los segundos, los primeros nacidos a Villalba, hemos elegido la mejor habitación. La más grande. Mira qué colcha más moni. ¡Ay, qué cookie! Y mira, camita de matrimonio y lo que más me gusta de toda la casa. ¡Tarán! Las puertas mint. ¡Qué ideales! Dios mío, son buenísimas las puertas. Pues nada, esta es la casita rural. Y mira qué ventanita. Más cookie tiene. Y la ventanita se ve así el pueblo. Y aquí podéis ver. ¡Mira la niebla, gordi! No se ve nada. Y aquí está gordiquis. No se ve nada. No se ve nada, pero todo eso es niebla y lluvia. Este es el panorama. Ah, pistachito. Eso es sano, gordi. Pistachito sí voy a comer. Las otras porquerías que trae, no. Pues esta es la habitación. Y no sé si haceros un house tour. Bueno, no, mini house tour. Bueno, un tour rápido. Mira, eso es un baño. Esto es una habitación. Muy cookie. Oye, ¿por qué se ve tan naranja? No es tan naranja en realidad. No sé por qué. Una habitación con dos camitas. Esto es un baño. También con las puertas mint. Con una bañera. Tiriri. Aquí hay un patio interior que no sé de dónde da. Un pasillito. Aquí una habitación. La de Arba y Javi. No sé si está ocupada. Aquí está Javi, hola. Hola. Aquí la cocina. Aquí hay otro baño. Aquí hay una puerta. Es la puerta que da la calle, creo, pero hemos entrado por otra. Hemos entrado por aquí. Queda a un pisito que hay abajo, pero ese no... Pues esta es la casa. Tan cuqui. Y este es el salón. Hola, ahí está Arba. Hugo. Este es el salón. La tele. Otro trozo de salón. Y esta es la casa. Hola, Hugo. Mira, Hugo. El modelito que me trae, que es un señor. Enseña tu gata, Hugo, que estás guapísimo. ¿Cómo? ¡Oh, qué guay! ¡Cómo mola! Y, muy importante, la chimenea porque aquí es un frío que pela y no para de llover. Mmm, qué valentito. ¿Quién está convidado? ¿Qué comes? Ja, ja. ¿Vistachito? Sí. El primero... Déjame alguno, ¿no? Aquí me van a encender las mujeres. ¡Ordí, por Dios! ¡Hace mucho frío! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde está? No se ve nada. Mira el leñado, mira el leñado. ¡Ay, mi leñado ha caído por leña! Mira, es lo que tiene la aventura de las casas rurales. Es lo que tiene. Todo es una anécdota. ¡Te vas a enfrentar a mi equipo! ¿Tu equipo? ¡Ay, tu equipo! ¡Ay, madre mía! ¡Te vas a enfrentar! ¡Ey ese cocodrilo! ¿Y te vas a enfrentar también a mi equipo? ¿Cómo está la cosa de leña, hijo? ¿Estás mojado? La leña está seca, seca, seca. Mira lo que hay. Claro, te vas a enfrentar tú a este equipo. ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Vaya equipo! Bueno, pero si la metes, si es que no metes una, cabrón. Súper matadita. Ya, vamos a empezar. ¡Madre mía la que está cayendo! ¡Mira! No se aprecia. Mira. Mira el chorro que cae de ahí. ¡Oh, oh! ¡Se me está mojando la cámara! ¡No se aprecia! ¡No se aprecia! ¡No se aprecia! Sí. Súper bien. Y a una. Un, desgastris. ¡Eso es un pacto! ¡Aquí está la pandita y todo ciego! ¡Dice el director! ¡Dice el director! ¡Javi! ¡Cuadros! ¡Ay, maldita de alma! ¡Mis y febrero! ¡36! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ostina que está cayendo! Así está el panorama a las 2 y pico de la mañana A las 2 y 20 Y esta gente Están ahí contando chistes, yo qué sé Yo me estoy quedando felta ahí con la chimenea Así que me voy a lavar los dientes y la carita Y me voy a dormir ya ¡Qué muy tarde! Está lloviendo unos niveles exagerados Yo no sé La que está cayendo Y no sé qué vamos a hacer mañana Porque... Tengo el cargador en esta mano Y... Yo creo que mañana No vamos a poder hacer prácticamente nada No vamos a poder salir de la casa Porque está lloviendo a tope Pero a tope, a tope, a tope Viento, lluvia, no para Y yo qué sé Así que mañana Mañana creo que el día se presenta Muy casero, no lo sé No que nos inventaremos Son las 2 de la mañana Y yo me quiero dormir ya Que nada, que buenas noches Y hasta mañana Os quiero Buenas noches Adiós Buenos días Hoy es sábado Y amanece otra vez lloviendo A mares y... Con niebla Y el día así extraño y misterioso Pero bueno Tampoco me gusta tan mal Y esta noche ha caído Lo más grande Buenos días Buenos días Y yo lo primero que he hecho ha sido ducharme Y sabéis qué La indeseable ha llegado como un clavo Me tocaba hoy Y ha llegado hoy Así es, está maravillosa Así que nada Ya estoy duchadilla Porque tenía muchas ganas de ducharme Cuando me he levantado Y vamos a desayunar, ¿no? ¿Qué me vas a preparar de desayunar? Eh... Tostada Donut 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 no Caña de chocolate No, caña de chocolate no Pues es lo que es Hola, mi amigo Antonio y... Y un... Toco la guitarra Vamos a hacer... Tengo 10 años de guitarra Tengo 30 años de guitarra Tengo 30 años de guitarra Hola, Hugo ¿Qué vamos a hacer, Gordi? Hola, mi amigo Antonio, tengo 33 años y toco la guitarra ¿Qué vamos a hacer, Gordi? Nos vamos a ir de rutita A ver las anécdotas, a ver las anécdotas Hugo Hugo enseña tus botas de luce, ¿no? Corre por ahí, por el pasillo Corre por el pasillo ¡Miau! ¡Hugo, vamos! ¡Miau! Nos vamos de paseo de rutita Por fin ha parado de llover un poquito Y mira, la casa por fuera es muy bonita Y... vamos a... Oh, también hay más por aquí Más parte de... A ver, voy a investigar un poquillo Aquí hay una zona muy chula Con un tejadito y una mesa para comer Y hay barbacoa, pero... Eso es una barbacoa Eso es una barbacoa Eso es la leña De la chimenea Pero claro, como está haciendo tan mal tiempo Mira el charco que tiene la mesa encima No podemos sentarnos aquí a hacer una barbacoa Pero... Nos vamos a ir a un paseo por el pueblo Y a ver cuánto es esto por aquí Y a ver qué nos encontramos Valentina ¿Te puedo comer ya? Y hola ¡Que me come! ¡Socorro! ¡Que me come! ¡Socorro! Yo te he comido la barriga ¡Me has comido la barriga! ¡Au! Como la barriga Y yo te he comido la barriga ¡A la barriga! Se puede recortar a los chapos Así Junto ¡Para la barriga! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos de paseo con dos niños y sin paraguas. Muy chuli. Valentina. Mira Gordi, mira la magina. No, te voy a coger, ¿qué tal? Claro, la puesta arriba no queremos... Con nada, la lluvia nos ha cogido a base de bienes. Está apretando cada vez más. Y no... A reguardar un sitio porque cada vez llueve más. Está apretando tela tela. Es que no se aprecia nada la lluvia. Llueve a mansalva. A mansalva un poco más. Mira, si saco la mano... Un segundo... Pero nada. Va, experimentos fallidos. No, gracias. Que... No sabemos qué vamos a hacer. Lo veo por el gorro. Bueno, parece que ha dado un poquillo de tregua. Ha parado un poquito, aunque todavía está chispeando. Pero ya no está tan fuerte como antes. Los niñas han entrado en un sitio a comprar carne. Y... Las niñas nos vamos a la casa. Con los pequeñines porque... Que vaya a ser que nos coja otro chaparrón. De estos medios. Y vamos a comer la casa porque... No está el día para estar por ahí ni nada. Así que nos vamos. A comer la casa. Otra vez está apretando la lluvia. Y como podéis ver en la pantalla... Se me está mojando la cámara. Y por eso tengo esas gotitas. En la cámara. Madre que se me moja. Uy. Pues queda para ti. Y ya nos vemos que hay. Ya hablé de diarias algo. La gloria de la harina. Voy aacher. El experto de la barbacoa. Pero ahí hacemos una, todos juntos, ¿eh? Hemos comido, me he dormido una siesta y vamos a dar un paseo. ¿Vamos a dar un paseo? Give me a kiss. Cuéntalo, cuéntalo. Vámonos, chulo. ¡Vámonos! Venga, ya. Ahora. A ver. Vámonos. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta la pez! ¡Vámonos! Valentina. Vaya pedazo de charco. ¡Vamos! Valentina, para allá. ¡Fuera, para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gordi! ¡Gordi, gordi! ¿Quieres que? ¿Quieres que vamos a salir? ¡Saludad! ¡Yo me quiero salir! ¿Cuánto tipo papá? Valentina, ¿cuánto? ¿Aquí hubo? ¡Saludad, saludad! Vamos a buscar una foto. Una fotito, una fotito. ¡Venga, una fotito! ¡Vamos a la foto de Cristi! Comprést Taking ¡P Engel! ¡Porri! ¡Porri! ¡Parnini! ¡Ay! ¡Venga, rito! ¡Cómo se un maillo! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! Argentina, ¿por dónde? Por este camino, puedes poner, casa, ¿dónde pone?, ¿dónde está nuestra casa? En el lugar de rojo, ¿ahí?, ¿y por dónde tenemos que tirar?, por allí, por allí, lo has visto tú aquí, ¿no? Sí, con el rojo, con el amarillo, sale la casa y vamos a comer castañas calentitas. Entonces, ¿campiñón? Vale. Mira Raúl, mira Raúl. No tienes miedo. Mamá, ¿dónde está? Mamá. Mami, tengo una perra en la bota. Estamos haciendo una rutita. La rutita, la de la escándalera. Paina, Paina. Paina, Paina. Vente, gordi. Espérame. Vente, vamos, gordina. Espérame. Lleva ella. Si, la de Mijinia está para atrás. Somos los más escandalosos de... Dice Mijinia, Mijinia. Mijinia está allí. Los más escandalosos de Fuenteridos. Sí, somos un poco escandalosos, muy gritando por todos lados. Dale, dale la mano a su niña. Ay, yo llevo el gorro puesto porque tengo las orejas heladas. Porque me lo quita, así que me quiero calentar las orejitas. Porque eres muy guapa. Si te veas, guapa. Ay, está de pelota últimamente increíble. Increíblemente, pelota. Estamos buscando un barranco que nos han dicho que hay, pero no lo encontramos. Nos han engañado. Hay mucho fango aquí. Vale, ya te estás poniendo con los botines. Nos vamos a dar la vuelta porque nos encontramos en la ruta que veníamos buscando. Así que no vamos. Mira, ¿cómo me corta la cara? Es que te la has sudado. Hijo, es que me duele el brazo. Que... Vamos para atrás. Va que... Ven, ven, ven. Venga, ven. Marichochos. Pobre, que me está poniendo la zancadilla. Ay, qué pago. Vámonos. Nos vamos para atrás, ¿no? Nos vamos para atrás, ¿no? Nos vamos. Se ve la ruta, no está clara, ¿no? No. A ver... ¡Hostín! ¡Uy!, he pringado el pie en ese fango. Hugo, ¿tú cómo lo ves? ¡Papiii! No está ruta, no está clara la ruta. Valentina, vente. Vente con las mainas, ¿eh? Me ha dado el paraguas. Y se va. Vámonos, que esto está muy barrado. ¿Qué hay? ¿Hay algo, Celia? ¿Hay algo? Dice que ahí está el barranco. ¿Será falso? Ordi, que dice el Pablo que está ahí el barranco. Por favor, sártela ahí ya. Que no, Pablo, que nos vamos. Venga, vamos, Valentina. Manda una foto al WhatsApp. Pablo, yo no voy a cruzar. Pablo, echa una foto al barranco. Mira, eres como Pepa Pi cuando te está en el barranco. Si yo está en el barranco, pagas tú la comida de mañana en Aracela. No. Soy Pepa Pi cuando te está en la noche al comida. A ver. Ya, 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 sí, sí, qué guay. Yo, yo estoy. No, 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 no. Parece que me lo han dicho. ¿Se acudiste aquí en lo alto nuestro? ¿Está o no? Sí, ya voy a ir a estar aquí y no vamos. ¿Pero qué hay, Pablo? ¿Algo interesante? No, querés un sobrado. ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay, Pablo? Barranco. ¿Un barranco? Sí. ¿Pero con agua o sin agua? No, con agua no. Una bajada. ¿Una bajada? Vamos. Pues nada, nos volvemos. No quieren llegar hasta el barranco. Llevamos un rato, un rato andando. Está súper agradable por el campo. Aire puro. Qué gustito. ¡Mamá! Bueno, casi me he acuesto otra vez sin dar las buenas noches. Se me ha olvidado grabar ahora por la noche, pero vamos a ser lo único que hemos hecho así o cenar, tú sabes, ponernos los pijamas, charlas y ver a la tele. Creo que voy a grabar un montón por ahí, por el campo y esas cosas. Me he hecho un día muy bueno, que me gusta a mí mucho la naturaleza y dando paseos y esas cosas. Y ya, me lo volví a decir un montón de veces que no me grabé tan cerca que no sé qué. Y es que ya no sé si reírme o no sé qué hacer. Que me voy a acostar ya, que están de tanto día viendo la tele y yo me estoy quedando ahí ya dormida en el sofá. Así que, nada, que buenas noches, que un besito muy fuerte, que os quiero un montón. Adiós. 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 Adiós.